Actualidad. Los amantes del easy to add ya pueden preparar un desayuno con zumo concentrado sin exprimir ni una sola fruta y con un café sin ver ni un grano. Zumos y caldos en monodosis. Zumos y caldos se asoman al negocio millonario del café en cápsulas, que mueve ya 620 millones de euros en la gran distribución en España, más de la mitad de los ingresos totales de venta de café. Las cápsulas de zumo concentrado, compatibles con cafeteras, salieron al mercado hace un año. La empresa Zutek ha vendido 5 millones de monodosis en Amazon. Hicimos cuenta que el modo frío de la cafetera de Ocho Gusto estaba infrautilizado y fue entonces cuando, gracias a esta ventana de oportunidad, conseguimos desarrollar las primeras cápsulas de zumo 100% natural. Las materias primas seleccionadas son la naranja de Valencia, el melocotón de Murcia y Lleida y la manzana de Lleida. El plan es llegar al mercado de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Marruecos, entre otros. Supacaps ha vendido dos cápsulas de sus caldos con las variedades de pollo, verduras, carne, pescado y miso. Un nuevo concepto de tomar caldo. Utilizando vuestra cafetera Nespresso habitual, podemos actualmente prepararnos un caldo al instante. Con ingredientes naturales, no ensucia ni deja sabor ni residuos. El futuro en alimentación pasa por la innovación en el formato, pero sin perder de vista el contenido, para responder a un consumidor cómodo pero preocupado por su salud.